Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy vamos a abrir 4 fragancias, 2 económicas y 2 de diseñador que también las he conseguido a muy buen precio. Son todas mis compras del mes de julio, desde el 1 de julio hasta ya al final. Las he ido guardando para poder hacer este unboxing. Así es que bueno, vamos a comenzar. Y voy a empezar por una que me apetecía muchísimo tener y abrir, es esta que es Mademoiselle Rochas Couture de Rochas. Bueno, es una caja así como veis, muy fea, marrón. Es una caja la verdad es que no llama nada la atención. Pero es así porque es un perfume tester que compré en Esencias Club, que es una página que venden varios perfumes en formato tester. Es la botella de 90 mililitros y me costó con envío incluido y todo unos 30 euros. Así que es genial. Tiene muchísimos perfumes testers que están muy económicos y que merece la pena probarlos. Y bueno, yo este perfume lo había probado hace muchísimo tiempo y tenía muchas ganas de tenerlo. Y bueno, dije lo voy a pedir aquí. Mirad qué botella más bonita. O sea, es en estos tonos así rojos y pone Mademoiselle Rochas Couture. Me encanta el lacito negro que trae. Me parece una botella preciosa, preciosa, preciosa. Como os digo, este perfume lo probé hace mucho tiempo y me había gustado. En las perfumerías es un aroma así bastante... ¡Uy! Es un aroma así bastante dulce, gourmand, que me gustó mucho. Y bueno, voy a probarlo aunque sea en la cajita. Mmm, es muy rico. Es bastante dulce. Huele a frutas dulces. Mmm, es muy rico. Y es que bueno, mirad qué botella más bonita. La botella grande es que es súper bonita con este lacito. Mirad, este tiene notas de pera, de pimienta rosa y bergamota. En el corazón tiene el eutropo, flor de azar del naranjo, lirio de los valles. Y en la base tiene abatonca, sándalo y almizcle. Y bueno, las notas frutales que más se sienten son la pera. La verdad es que sí. Es una pera muy dulcecita, ¿eh? No sé por qué, pero me ha recordado un poquito el aroma a lo que es la Belle Le Parfum. Es como que es una pera que va por esos aires así bastante dulcecita, bastante seductora y llamativa. Desde luego es un aroma muy rico este Mademoiselle Rochas Couture. Llevo mucho tiempo queriendo tener este perfumito, pero así me ha gustado porque es la botella grande. Así que de verdad animo que probéis los perfumes de Esencias Club porque son las botellas grandes. Este es el segundo perfume que pido ahí y estoy muy contenta con esta página. Además te lo envía al día siguiente, así que es genial. Luego otro perfume que me pedí es uno nuevo que es este de Shakira que es una novedad. Se llama Rojo y lo pedí porque se lo vi a Isa Ramírez que hizo el unboxing y el aroma se ve que le gustó mucho. Y la verdad es que no sé si dura o no, pero dije bueno, es de Shakira, debe ser económico. Y sí, me metí en Druni y está simplemente a 10 euros la botella grande. Así que lo voy a pedir y lo pruebo y aunque no dure, pues chica de diario para trabajar. Yo es que de diario gasto muchísimo perfume en el trabajo. He empezado ya a guardar los perfumes que gasto para hacer vídeo de perfumes terminados. De hecho ya he grabado uno que subiré en cuanto pueda y veréis que gasto mucho. Así que bueno, aunque sea para trabajar me viene perfecto. Bueno, la cajita que veáis que es bastante sencilla y aquí tiene una foto de Shakira. Y es la cajita toda roja. Vamos a ver qué tal. La botellita sí que me gusta bastante. No sé, parece esto un abanico de estos circulares, así. Pero no sé, la botellita sí que me gusta en este tono rojo. No sé, parece que va a ser como seductor el perfume. La botella es de 50 mililitros y como digo 10 euros en Druni, así que genial. Y vamos a ver qué tal huele este perfume. Desde luego ya os digo, la presentación del perfume me gusta bastante. Chicas, esto es dulce, ¿eh? ¡Qué rico! Desde luego la reacción de Isa me la creo totalmente porque esto está muy rico. Es un aroma así como dulce. Así de buenas a primeras me viene como linterdit, no sé por qué. No creo que sea un dupe ni nada, pero no sé, es un aroma como por el estilo. Así dulce, floral. Es muy rico, chica. La verdad es que sí. Es un perfume muy rico. Y voy a buscar las notas para, simplemente por curiosidad. Y nos dice que tiene en su salida acordes cítricos, afrutados, tiene limón, grosellas y frambuesa. En el corazón es especiado, floral, tiene cardamomo, jengibre, pimienta rosa, narciso y lán. Y en el fondo tiene un acorde solar y de madera. Tiene ámbar, acorde solar, cedro, ámbar, gris. Pues sí, grosellas desde luego tiene y frambuesa también porque la salida es muy rica. Desde luego que huele a grosellas con frambuesas. ¡Qué rico! Y qué botella más bonita. Me parece muy cuca. Muy cuca la botella y el aroma me parece también muy rico. Siento como que cuesta un poquito de encajar. Vale, ahí está. Y mirad, la botella me parece súper bonita. O sea, esto en el tocador, no sé, me parece bonito. Y vamos a abrir este perfumito ahora que es Koch Dreams Sunset de New York Koch. Bueno, mirad, la cajita me parece bonita con estos brillitos. Este lo pedí porque lo encontré en oferta. En súper oferta, en notino, con descuento incluido. Entonces dije, lo voy a pedir. ¡Ay! La cajita es preciosa. Tiene mucha brillantina aquí, arriba, a los costados. ¡Mmm! Precioso. Tú regalas esto y es que la cajita me parece hermosa. Y el perfume... ¡Uy! ¡Qué cosa más mona! Mirad, la tapita. No sé si es tapita o que sea, pero es con forma de flor. ¡Qué cosa más mona y qué color más bonito tiene este perfume, chicas! ¡Qué cosa más bonita! Voy a sacarle aquí el protector. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y, bueno, la cajita también me parece súper bonita. ¡Qué bonita presentación! ¡Me encanta, chicas! ¡Mmm! ¡Qué bonito! Bueno, de aquí no se siente nada. Así que, bueno, lo voy a esplayar aquí en la cajita. ¡Ay! Se esplaya directamente de aquí. ¡Mmm! Lo voy a probar en piel porque la verdad es que encaja. No he sentido tanto el aroma, pero siento que es un aroma bastante fresco. Y me recuerda un poco al otro coach que tengo. ¡Mmm! Ahora sí. Vale, me viene un aroma como dulcecito, pero más fresco. Los dos anteriores son más dulces, como con más potencia. Y este es como más fresquito. Ahora, a medida que se seca, se va endulzando. Pero nada más salir me ha parecido bastante fresquito. Voy a buscar las notas. Mirad, chicas. Este perfume dice que tiene en su salida helado de pera y bergamota. En el corazón tiene jazmín, sambac y magnolia. Y en la base tiene vainilla y abatonca. Y sobre todo me llamaba la atención por eso. Por la nota de helado que tiene. Tiene la nota de helado de pera. Pero no lo siento tan empalagoso, la verdad. Ahora, a medida que se ha ido secando, sí que siento que se ha ido endulzando. Y como que se siente la abatonca y todo eso. ¡Mmm! Ahora me gusta más. Es como que la salida es bastante fresca. También tendrá que ver con que es la nota de helado de pera. Y el helado se supone que tiene que ser bastante fresco. Entonces, te da una sensación así como fresca. Y a medida que se seca, ya se está endulzando. Pues claro, tiene abatonca que añade bastante dulzor a los perfumes. Pues a mí me encanta la abatonca. ¡Mmm! Es un aroma rico. Desde luego os digo que los dos primeros llaman más la atención. Son para ir, pues llamando la atención para que te vean y tal. Y estos ya... Este ya no es tanto. Este ya lo veo más de niña bonita, coqueta, femenina. Así lo siento yo el aroma. Pero es un aroma rico y la botella es que me parece preciosa. Es una monada. Y el último perfume que vamos a abrir es este que se llama Barbe a Papá de Tuti Delices. Este lo pedí en Amazon. Tuti Delices son una gama de perfumes que son como cupcakes. Y bueno, este estaba súper rebajado a 14 euros. Y dije, tengo que aprovechar porque la verdad es que son perfumes que me llaman mucho la atención. Pero que me da como corte gastar 20 euros en ellos. Por ejemplo, el de vainilla está a 20 euros. Y a 20 euros no, porque si solo huele a vainilla pues no tiene sentido. No voy a pagar 20 euros por una botella. Pero bueno, en descuento sí. Y bueno, mirad. Se supone que son cupcakes. La cajita me parece preciosa. Y debo decir que entré a Fragántica y este perfume lo relacionaban con uno nicho. Que no me sé ni el nombre. Pero bueno, ahora lo miramos. Ay, qué cupa. Ay, mirad chicas, qué bonito. Es un cupcake. Y la tapita, qué bonita. Es muy bonito, chicas. Mirad. Vale, no se sale del cupcake. Quería comprobar eso. No se sale. Ay, qué cucadita, chicas. No me digáis que no. Esto es una cucada, totalmente una cucada. La botella es de 50 mililitros. Sí, 50 mililitros. Y bueno, voy a probarlo en la cajita también. Primero a ver qué tal. Madre mía. Qué dulce. Esto es un pastelito. Me encanta, chicas. Debéis saber que soy amante de los perfumes gourmands y dulces. Así que bueno, cuanto más gourmand, más me va a gustar. Mmm, qué rico. Me voy a poner un poquito en pie. Es muy rico, chicas. Huele a postre. Vamos a buscar sus notas. Barbe a papá de Tuti Delicis. Tiene como nota de salida azúcar. En el corazón tiene algodón de azúcar y vallas rojas. Y en la base tiene vainilla y almizcle blanco. Desde luego. Esto huele a azúcar, a algodón de azúcar. A frutos rojos. Sí, me dio esa sensación en cuanto salió como frutos rojos muy dulces. Huele a pastel. Huele a pastel como de frutos rojos. A la tarta Red Velvet, por ejemplo. A eso me huele. Y mirar, en fragántica voy a bajar y voy a decir que lo relacionan con un perfume que se llama Minimouse The House of Sillage. No sé si se parezca o no. Desde luego, bueno, ese tiene notas como malvavisco, crema batida, caramelo, vainilla. Tiene notas también bastante dulces y frambuesa. Puede ser porque tiene notas bastante dulces y este es bastante dulce. Lo relacionan con ese perfume y también he visto por un vídeo de YouTube que lo ponen como dupe a ese perfume que es Nicho. Para que lo sepáis, las amantes de los perfumes Nicho. Desde luego, tal cual es. Sí, tal cual es. Me encanta. Huele súper rico. Huele dulce. Huele a pastel. A pastel de frutos rojos. A eso huele. Y la botellita me encanta. De verdad. Voy a ir a la caza del resto de perfumes de Tuti Delicious. Pero, sobre todo, en descuento. Y bueno, chicos y chicas. Esos han sido todos los perfumes que me he comprado en este mes. Que han sido bastantes, la verdad. Iré subiendo la reseña, sobre todo, de los más nuevos. Así, los que son novedad. Como el de Shakira. Individuales, por supuesto. Te invito a que me dejes tu me gusta. Si es la primera vez que me visitas, a que te suscribas. Y que me dejes algún comentario. Que a mí todo eso me ayuda. Y si no tienes tiempo, pues algún emoticono. Bueno, yo me despido por el vídeo de hoy. Pero nos vemos en el siguiente. Chao. 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 ¡Gracias!